Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim, digan lo que digan, es mi mayor oportunidad. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Jalil Ibrahim Yehan y Slahtur Koglu. Jalil Ibrahim Yehan y su compañera de reparto Melissa Dongel siguen compartiendo sus divertidos momentos en el plató de la serie Dirty Basket. Jalil Ibrahim Yehan, que comparte muy pocas anécdotas con Anuka Stambolisvili, que no utiliza muy activamente su cuenta en las redes sociales, empezó a comportarse de forma muy diferente cuando se trata de Melissa Dongel. Jalil Ibrahim Yehan, que incluso compartió una foto con Melissa Dongel en su página de Instagram, hizo tales declaraciones que no creerás lo que oyes. Aquí están esas palabras de Jalil Ibrahim Yehan. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No se olvide de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo, le queremos. Vamos con los detalles de la noticia. Las divertidas participaciones en el set de Jalil Ibrahim Yehan, y Melissa Dongel hicieron las delicias de todo el público. Virsen Altuntas, que hizo una noticia sobre los estados de plató de Jalil Ibrahim Yehan y Melissa Dongel, escribió las siguientes frases en su noticia. El mayor consuelo es trabajar con gente a la que quieres y con la que eres feliz. Llamó la atención que tanto a Melissa Dongel como a Jalil Ibrahim Yehan les gustara esta noticia de Virsen Altuntas. Además, el comentario de Jalil Ibrahim Yehan sobre esta noticia diciendo absolutamente no escapó a los ojos de la audiencia. Entonces, ¿crees que hay amor entre Jalil Ibrahim Yehan y Melissa Dongel? ¿O es que los sentimientos de Jalil Ibrahim Yehan no son mutuos, sino que hay una historia de amor platónico de por medio? Tus opiniones iluminan nuestro camino, por favor, danos tu opinión. Estaremos frente a ustedes con nuevos avances. Hasta pronto. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.